Y saludos a mis hermanos de la República de Guatemala, Centroamérica Que suda la alabanza, que baje la bendición Que suda la alabanza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Yo le lavo con las manos, yo le lavo de corazón Yo le lavo con los pies, yo le lavo al rey de amor Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición ¡Y esta es la fiesta! ¡Jule! Que suba la alamanta, que baje la bendición Que suba la alamanta, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Yo le alabo con la cabeza, yo le alabo de corazón Yo le alabo con los hombros, yo le alabo al rey de amor Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Otra vez Gózate, gózate Querido hermano Un fuego me está quemando Es el Espíritu Santo No, no, no estamos borrachos Es el Espíritu Santo Que baje por aquí, que baje por allá Que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá Que baje la bendición Que baje la bendición Que baje la bendición